población yo lo dejé parado en la nasa y entré a la nasa y me lo llevaron se lo llevaron como que la persona que le dice maurice ya dieron con el paradero están en búsqueda me dicen que ya dieron con el tipo y ahora están atrás del motor un 115 no eso hacen como 45 meses hay dos motores 115 hermanos le aparece alguna de estas piezas que están ahí no 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 se me parecen bueno pero si ya por lo menos saben a quién se lo vendieron algo ya la policía debe de ayudarlo que seguir después ya que se puede hacer algo pueden hacer algo quien no tenía candado hermano no 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 tenía candado pero hay cámara ya en la nasa y nosotros fuimos y buscamos el vídeo y todo y se ve todo más o menos se ve la persona como era la gente era un blanquito flaquito están trabajando con un blanquito flaquito están trabajando ok esperemos que aparezca su motor hermano cuál es el nombre suyo hermano feli amado habla de los santos bueno el joven feli amado habla